Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda carrera del IPRIX de Berlín de la temporada 2020-2021, la Fórmula E y además la última de esta séptima temporada. Bueno, antes de que revisemos los resultados, quiero decirles que como sabemos el campeón de esta, hay un nuevo campeón para la Fórmula E en esta temporada 2020-2021, es el holandés Nick De Vries y además su equipo, el equipo Mercedes EQ Formula E Team resultó campeón mundial de la Fórmula E en este mismo año 2021. Bueno, pero sin más que decir, vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos, el primer lugar fue para el francés Norman Nato del equipo Rocket Venturi Racing, el segundo lugar para Oliver Rowland del equipo Nissan y Dams, el tercer lugar para Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes EQ Formula E Team que obtuvo la pole position, André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team fue cuarto, quinto Alexander Sims del equipo Magindra Racing, Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team fue sexto, séptimo Sam Baird del equipo Jaguar Racing, Nick De Vries que como yo ya le dije, el resultado el campeón del equipo Mercedes Formula E, del equipo Mercedes EQ Formula E Team fue octavo, noveno René Rast del equipo Audiosport Aft-Chaffler, Tom Blumgis del equipo Nio fue décimo, décimo primero Jean-Éric Bernier del equipo de Cetichita, Robin Frinkz del equipo Ambition Virgin Racing fue décimo segundo, décimo tercero Alex Lin del equipo Magindra Racing, Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams fue décimo cuarto, décimo quinto Maximilian Ganter del equipo BMW y Andretti Motorsport, Joel Erikson del equipo Dragon Penske fue décimo sexto, Nick Cassidy del equipo Ambition Virgin Racing fue décimo séptimo, décimo octavo Sergio Cetecámara del equipo Dragon Penske, Oliver Turby del equipo Nio fue décimo noveno, vigésimo fue Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport Aft-Chaffler, y los que abandonaron finalmente fueron el portugués que hasta ahora era campeón de DC Tichita Antonio Félix Tacosta, también abandonó Jake Dennis del equipo BMW y Andretti Motorsport, y finalmente Mitch Evans y Eduardo Mortara, terminaron chocando terminaron chocando en los primeros metros de la competencia hasta que los dos terminaron abandonando y provocaron una bandera roja y bueno, y así terminó esta última competencia de la Fórmula E en su temporada 2020-2021 y bueno, y todo empezará, y todo empezará, si no me quedo con febrero creo, la octava temporada de la Fórmula E, bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.